Cúcuta sigue causando rechazo el hecho de que un ciudadano fuera asesinado por robarle un celular que no sobrepasaba los 800 mil pesos. En este sector del barrio Las Delicias de Cúcuta fue donde se registraron los hechos. En el barrio Las Delicias, Uriel Emiro Portilla, de 44 años, fue asesinado en medio de un robo. Dicen los vecinos que no tenía problemas con nadie, que era un hombre trabajador, pero los violentos acabaron con su vida. Hacen falta postes y luces iluminaria, o sea, luz pública. Entonces, ahorita estábamos midiendo sobre eso, para ver si nos solucionan y para ver si nos solucionan siquiera con dos cámaras. En esta vivienda del barrio Las Delicias de Cúcuta vivía el carpintero. Él salió hacia esta zona para encontrarse con su hijo que llegaba de viaje cuando fue encontrado por los delincuentes que le robaron el celular y también le dispararon en dos oportunidades. Y lo llamó el hijo que lo recogiera y salió de la casa para ese sector. Y ahí en donde lo estaban esperando, un motorizado, dos muchachos jóvenes. Ahí fue que se... ¿Porfegiaron con él? Sí, con él, claro. ¿Por robar el celular? Por robar el celular. Un celular de 800 mil pesos. No es nada. Otros robos se han registrado en el área metropolitana de Cúcuta, por lo que la población reclama mayor seguridad. Dicen los habitantes que se sienten intranquilos cuando deben salir a la calle. Inseguro porque ¿a dónde hay un policía? Yo no veo ninguno. Según las autoridades, los esfuerzos son grandes y las cifras paradójicamente han disminuido pese a esa sensación de inseguridad. El homicidio que a corte hoy, con respecto al nuevo periodo de tiempo del año pasado, presenta una reducción del 19%. Asimismo, también el hurto a residencias, el hurto a comercio. Este último con un 32% de disminución. Las autoridades han reportado la captura de 707 personas durante ese año, implicadas en casos de robo. Los habitantes de las zonas periféricas de Cúcuta están pidiendo mayores controles y patrullajes por parte de la policía. Desde Cúcuta, Juliet Cano, Noticias Caracol.